Esto que vemos que sale de esta avispa no es un chicle, en realidad se trata de un parásito Este parásito insecto le gusta vivir dentro del abdomen de las avispas Y prefiere las hembras cambiándoles el comportamiento Les da características de reina para que los machos se reproduzcan y se infecten Y así es como se ve una avispa a punto de ser infectada